Hola, soy Lara, la enfermera. ¿Qué tal? ¿Puedo entrar a ver a Luis? Yo creo que las enfermeras en la sociedad aportamos una visión distinta en cuanto a lo sanitario, porque nuestra visión es mucho más humanista. La labor de enfermería en atención primaria es, sobre todo, favorecer el autocuidado en los pacientes. Yo soy María, ¿vale? Podría estar contigo en todo el proceso. Cualquier cosa que necesites, pídemelo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, mucho ánimo. Ahora te vemos en la otra zona de urgencias, ¿vale? Las enfermeras en los hospitales son importantes porque somos el primer vínculo más cercano al paciente. Realmente con las que mantienen un lenguaje más coloquial, más familiar. Carmen, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy de estos ángeles. Los que no se ven, los que no se notan. Para mí ser enfermero es brindar cuidados de calidad y algo que no se suele mencionar mucho también, yo creo que ayudar a morir también, que es importante. Estamos un poco estigmatizados los enfermeros de residencia. Creo que se infravalora lo que hacemos. Las condiciones son peores, tampoco es algo que entenderé nunca por qué. Las enfermeras somos capaces de dar una atención profesional en todas las etapas de la vida. Es muy importante no solamente tratar a la persona, sino saber en qué familia vive. Yo ocupo un puesto de gestión, es un puesto dentro del bloque quirúrgico, que conozco desde todos los niveles. Pero ahora, con esos conocimientos que tengo de la experiencia previa, lo que hago es mi trabajo basarlo en esos conocimientos que tengo. Entonces ellos se sienten muy arropados y todas sus necesidades cubiertas, que es lo que se pretende con este tipo de centros. Para mí ser enfermera significa ayuda, estar al pie del cañón cuando la gente lo necesita. Somos profesionales que nos estamos formando durante años y aún así no tenemos reconocida la especialidad. El quirófano, igual que los cuidados críticos, son en sí mismos una especialidad de nuestra profesión y tiene que estar reconocida. La gente se acuerda de nosotros cuando hay algún incidente grave y hasta que no tienen que echar mano de nosotros, pues no se nos considera o se nos tiene en cuenta incluso. Y es como, ¡buah! Son sanitarios, son héroes, ¿no? Pero en el fondo no hemos dejado de hacer nuestra vocación. Creo que las enfermeras no contamos con el suficiente reconocimiento social. Probablemente porque somos una profesión de mujeres que nos dedicamos a cuidar. Que se nos debería de reconocer todos los días y que se nos debería de tratar bien todos los días. Muchas veces necesitas parar y que tu supervisor o incluso altos cargos sean capaces de valorar tu trabajo de esa forma. Y ese reconocimiento a día de hoy no siempre lo tenemos. Luchar todos en unión para mejorar las condiciones en general, dignificar la profesión. Y es una forma casi de vida porque no puedes dejar de ser enfermera en ningún momento en tu día. Soy enfermera especialista en geriatría. He conseguido ser lo que quería ser. Para mí ser enfermera es mi vida. No te puedo decir otra cosa. Nosotros podemos trabajar hoy en primaria y mañana en una UBI que creen que sirvimos para todo. Yo creo que el reconocimiento social tiene que ser siempre. No porque llegue el 12 de mayo implica que seamos mejores personas. No porque llegue el 12 de mayo.